¿Cómo les parece que estoy de nuevo acá con ella? Yo pensé que la cosa había acabado, pero no. La cosa se complicó de un momento a otro. Lo único que le queda a uno es echarle de raquera a las cosas. Pero ahí vamos, echándole ganas para adelante. ¿Sí o no? Hace ratico llegó Candy a cara. ¿Qué quieren, niños? ¿Quiénes se atienden? Le dije, no, Candy. Atiéndamela con amor a la chinga. Vamos a ver qué le hacen a ver. Que la cuestión ya la han operado y todo, pero se le inflamó el estómago. No sé si de pronto es el líquido que salía por el drenaje. Que el drenaje se tapó de cierta manera. Entonces no sé si es eso. Esperemos que se recupere y todo salga bien. Dios mediante Dios es el bueno. Confirmaron a Sione y que no tiene un bebé. Pero yo sabía que no. Yo no soy tan tonto como para... Mira la barriga. Pero yo no he hecho nada. O sea, para que una mujer se embarace hay que meterle el pene. Y yo no he hecho nada de eso. Nada. Esto es pura agua. ¿Cómo la ven? Ja, ja. Gente. Dice que un duro. Dice que con... Pollo. Ja, ja. Pues no le hicieron nada. Pasaba mucha gente y le decían... Su nombre. Ya me hicieron ahí. Ah. Y anotaban en un papel. Y así pasaron como 30 tipos. Para ser sinceros, por ahí 7 personas. Y al final, ¿quién sabe qué le van a hacer? ¿Quién sabe si la operación pasada estuvo mal realizada? O algo que desencadenó. Producto de no cuidarse bien. O quién sabe, la verdad. Pero ahí vamos, Dios mediante. Cansadísimo todo allá. Había gente que ya pues estaba muriendo ahí. Se murió una señora. Eso es impresionante. Ver todo ese mundo es duro. Gente lamentándose y quejándose de los dolores. Niños llorando. Todo. Eso es impresionante. Pero eso es que lo más valioso y lo más hermoso que uno tiene es la salud. Y ahí para adelante, ¿qué? Los bienes materiales. Eso va y viene. Pero la salud. Eso no se puede ni comprar, mejor dicho. ¡Wow!